Dos incendios se produjeron casi simultáneos ayer, pasadas las dos y media de la tarde. La policía local fue alertada por una llamada del 112 a las 14.37 del incendio de una vivienda en el paseo del Parque Cervantes número 20. El fuego se había producido en una habitación por el sobrecalentamiento de un enchufe que habría producido el fuego en la habitación y que pudo ser sofocado con rapidez tras la intervención de los bomberos y una vez comprobada que la vivienda había sido desalojada. Seguidamente, a las 14.42, la policía local recibe una nueva llamada alertando de otro incendio, en este caso, en el perímetro del hospitalillo donde estaban ardiendo los arbustos que estaban ya secos del jardín. En este incendio, donde también interviene el cuerpo de bomberos y se alerta a protección civil, solo hubo que lamentar la quema de estos arbustos perimetrales en el incendio que se producía en el callejón entre el hospitalillo y la zona del césped continua. En este incendio se procedía a acordonar la zona por si hubiera habido mayores complicaciones que no se dieron, ya que solo ardieron los arbustos secos, pero el edificio no sufrió ningún daño más. Le recuerdan al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que siguen esperando los 250 millones anunciados hace casi dos años para reactivar el Plan Especial del Alto Guadiana. La comunidad de usuarios de aguas subterráneas del Alto Guadiana recuerdan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que abogan por un uso correcto y eficiente del agua, condenando cualquier mala práctica. Las CUAS responden así al llamamiento de colaboración contra el robo de agua que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, lanzó la semana pasada en una visita a Ciudad Real. Desde estas comunidades señalan que las CUAS no son las responsables del robo del agua y que se encargan de defender el regadío legal, con la situación de colapso administrativo de la Confederación Hidrográfica de Guadiana y las escasas inversiones estatales en aguas subterráneas. Por otra parte, le recuerdan a Morán que hace casi dos años, en Alcazar de San Juan, anunció una inversión en un periodo de tiempo corto, de 250 millones de euros, para reactivar el Plan Especial del Alto Guadiana, de la que todavía no se sabe nada. Lamentan que no tienen competencia, autoridad suficiente ni presupuesto para evitar estas malas praxis, competencia de la autoridad hidráulica responsable de la falta de regulación y control. Por último, reiteran la invitación al secretario de Estado de Medio Ambiente para que visite la zona del Alto Guadiana y conozca a pie de campo la situación real de los usuarios y usuarias de las aguas subterráneas. Gracias. 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 Dentro de la programación de escenarios de verano, también ha habido un espectáculo de circo, el titulado Playground, con un único protagonista, que apoyándose en el público y a través de acrobacias en barra, hizo las delicias de todos los asistentes a la divertida y cordial puesta en escena. La gestación del espectáculo comienza en 2017 con espectáculo de calle, hasta 2020 cuando se consolida y desde entonces lleva más de 500 funciones por todo el mundo, cosechando grandes éxitos. Es un espectáculo que se empezó a crear en 2017 y de 2017 a 2020 solo hice espectáculos en la calle, a la gorra. Y con esos espectáculos improvisando, sin haber escrito nada, se fue creando poco a poco el espectáculo. Y después, cuando ya lo tenía cerrado, en 2020 lo empecé a vender y hasta ahora llevamos ya más de 500 funciones. En esta función circense, el protagonista se apoya continuamente en el público, quien lo acompaña en cada uno de los cuadros que representa, creando momentos divertidos en los que la presencia en el escenario da vida a la obra. Es un espectáculo, bueno, al final todos los espectáculos son con el público. O sea, si no tenemos público no podemos actuar, pero en este más todavía, porque el público me sujeta, me sostiene y sin él yo no podría hacer nada. Para el protagonista, esta ha sido una función muy especial, ya que Alcázar es el pueblo de su madre, para la que tuvo un momento muy emotivo con la entrega de un ramo de flores. Para él, el hecho de venir hasta aquí ha sido un sueño, después de estar representado por todo el mundo, de recorrer con éxito países como Corea, Australia o Sudamérica. Claro, me siento increíble porque para mí es un sueño haber actuado aquí, porque mi mamá, mi madre es de aquí, entonces el poder venir al pueblo y que me vean mis primos, mis tíos, pues para mí es una emoción enorme porque no me habían visto. O sea, hace cinco años que este espectáculo lo hago por todo el mundo, Corea, Australia, Sudamérica, y no lo había hecho nunca en Alcázar de San Juan, entonces para mí es un placer, es emocionante, para mí es emocionante estar aquí. Un montaje, el de la Plaza de Santa Quiteria, donde se representaba, en el que el público voluntario incluso ayudó a recoger la infraestructura, colaborando así en el desarrollo de la divertida sesión al ritmo de Bésame Mucho. ¡Gracias! 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 Gracias. En el Parque Alces, el círculo de los cipreses ha vuelto a resonar de poesía, como en tantos años atrás y como últimamente de la mano del Ateneo alcazareño. Una noche de recitales, de poemas de aquí y de allá, que dan al ambiente una sonoridad que rima con la cadencia de la noche intensa de verano. Escenario tan significativo para nosotros, cual es el círculo de los cipreses, para celebrar otra noche de la poesía. Además, con mucha ilusión, porque este año tenemos como homenajeado y además como presente entre nosotros a una de las figuras que entendemos están en Candelero y en España, cual es Juan Carlos Mestre. Juan Carlos Mestre es poeta, es grabador, es pintor, es músico, es un artista. Sobre todo lo traemos porque ha sido premio nacional de poesía. La música también tiene un lugar dentro del Ateneo, con interpretaciones preparadas para cada ocasión que en este caso vienen de la mano de su director musical. Es un punto final con tres canciones, unas a las que he puesto música yo y otras a las que ya están. Por ejemplo, algo de Góngora, del libro de Góngora, y luego una canción de Miguel Hernández, un poema famoso de Miguel Hernández, La Legía, al que también le puse algo de música, y por último una conocida, una de Serrat, que es de Cantares, para Serrat. Este año el homenajeado ha sido el premio nacional de poesía Juan Carlos Mestre. Para él, la palabra es una herramienta potente que hay que cuidar, al igual que hay que cuidar a los que cuidan de todos a través de la palabra. Hay muchos argumentos para responder a la fraternidad del Ateneo de Alcázar de San Juan. La poesía, creo yo, es el lenguaje de la delicadeza humana, y este grupo de amigas y amigos del Ateneo representan y simbolizan todo lo que la poesía tiene como encargo en la sociedad contemporánea. Decía Keats, el poeta romántico inglés, que poeta es aquella persona que en presencia de otro se considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. Los poetas no tienen otro negocio que estar bajo la intemperie de las estrellas, recordando cuál es la función que tiene la palabra en la sociedad contemporánea. Por parte del Ayuntamiento acompañaba en la actividad el concejal Paco García Navas. Una noche maravillosa en el Círculo de los Cipreses, aquí se está muy fresquito, darle las gracias al Ateneo por la organización de este certamen, de este homenaje a Juan Carlos Mestre, gracias a él también por venir, un premio nacional de poesía, es una suerte poder disfrutarlo aquí, y es una suerte para la población de Alcázar, para el Ayuntamiento, poder compartir con ellos esta noche tan agradable. Muchos fueron los poetas aficionados que dieron lectura a poemas en una calurosa noche seca en La Mancha. Tú recuerdas la frágil melancolía del amanecer, ese lecho secreto donde se acuesta el verano, cuando suenan los valles la flauta del otoño. Las muchachas que vuelan a los nidos más altos, las que me quieren sin saber si las amo, y tocan el arpa las tardes con niebla. Las instalaciones del Colegio Jesús Ruiz de la Fuente han acogido el acto inaugural del vigésimo séptimo campus de verano Nuestro Ajedrez en Europa, que se desarrollará hasta el 10 de agosto entre las localidades de Alcázar y Villafranca de los Caballeros, un campus que cuenta con la presencia de un equipo de entrenadores de prestigio. El guión oficial del campus, del décimo séptimo campus de Ajedrez en Europa, cuenta con la participación de 39 chicos y chicas, de edades comprendidas entre los 5 y los 18 años. Contamos con el equipo de entrenadores y entrenadoras de todos los años, es decir, con los dos grandes maestros, Elisbaru Bilaba y Herminio Raiz, con Ana Isabel González de Orruga, con Antonio Albo, con Roberto López y con Silvia Toribio. Y bueno, pues en principio, el planteamiento que hemos hecho este año ha sido también abrir un poco más a la participación de niños de iniciación, con lo cual ya tenemos cerca de 40 niños participando en el campus, y aunque es un campus más bien dirigido a la tecnificación y orientado fundamentalmente a encargar las competiciones próximas hasta final de año, que son retos que casi siempre tienen que ver con la competición por equipos. La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto al alcalde de Villafranca de los Caballeros, Julián Bolaños, y el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, y el presidente del Instituto Municipal de Deportes, Javier Ortega, han acompañado al director del proyecto, nuestro ajedrez en Europa, Félix Toribio, en la inauguración de este campus. Como cada año, a la inauguración de este campus de ajedrez, en la 17 edición, darle las gracias y felicitar a Félix Toribio, efectivamente, por su empeño durante todo el año, con ese programa del ajedrez en Europa y con, efectivamente, con la capacidad que yo creo que durante estos años llevan demostrados de la captación de todos esos chicos y chicas que prefieren, efectivamente, o que buscan algún tipo de deporte que también esté relacionado con el intelecto, que no sea solo juego físico. Por lo tanto, eso es lo primero. Segundo, estamos, como te decía, agradecidos y contentos en este campus que encima tenemos la enorme suerte de compartir con Villafranca. Se ha referido también al objetivo de contar con un amplio abanico de actividades para los jóvenes durante el verano, señalando que también están orientadas a ayudar en la conciliación de la vida familiar. En su 17 edición, un total de 40 chicos y chicas en edades comprendidas entre los 5 y los 18 años se organizan en un total de seis grupos formativos, de los que dos son de nivel superior y cuatro de perfeccionamiento e iniciación. Mientras que se sientan con fuerza, pues nosotros estaremos aquí detrás y que tiene la particularidad esa de que participamos dos pueblos de dos provincias distintas, que nos separa y una poquita agua ahora, que no siempre tiene agua, que es el río Cigüela, y por lo demás, con nosotros encantados. A esas actividades no solamente estamos moviendo fichas, sino que también acuden a la piscina, en este caso a la laguna y en mi pueblo, y bueno, es una manera, son como unas convivencias de las que había antes, donde encima se forman, y además no sé si serán conscientes, los niños no lo sé, pero los padres deben ser conscientes de que los maestros, la gente que viene aquí, los monitores, son un lujo. El alumnado está compuesto además de alumnos de Alcázar y Villafranca por jóvenes procedentes de otras localidades como Madrid, Mora, Consuegra o Camuñas, un deporte de calidad que va a ser muy reconocido internacionalmente. Deporte en esta ocasión, en esta inauguración de la decimosétima edición del campus Nuestro Ajedrez en Europa y hacerlo representando a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del gobierno regional, del gobierno de Emiliano García Page. En primer lugar, permitirme agradecer la invitación a Félix Toribio, alma mater de este campus, y también felicitarle públicamente, ya lo he hecho personalmente, por el trabajo que hace en este proyecto, reconocido a nivel regional en todo el ajedrez escolar, pero también por otros proyectos que lleva a cabo, que tendrán su reconocimiento dentro de muy poco, a nivel internacional, por la Federación Internacional de Ajedrez, en una gala, dentro de las Olimpíadas de Ajedrez, que se acelerará en Hungría, en la ciudad de Budapest. Félix Toribio, la Federación Internacional de Ajedrez, la Federación Internacional de Ajedrez, la Federación Internacional de Ajedrez, Gracias por ver el video.